Te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador voy a la playa y había subido la marea y tú y tú había subido la marea y construí la paella y tú y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera y tú y tú ¡Cabas, y Ralph Dean, mi cuerpo de cucharadales scary marea! ¡Por favor, killaste take hanya 15 años en efecto! ¡Si se me parecía yanos! ¡ganados! ¡S chalk, meutes! ¡Suscríbete!